hola amigos de youtube hoy vamos a ver cómo colorear un tarro de miel bien padre sin que quede ninguno espacio en el agua bueno empecemos primero que tenemos que hacer es agarrar un color amarillo y a la vez un poco naranja ok como por ejemplo yo hace una combinación con esta comida agarramos un color amarillo florescente pintamos suavecito lo siguiente es agarrar con un color amarillo como este ok agarramos y lo ponemos con un color muy bonito que sea como rollo de miel también rollo de miel también rollo de miel así es que se le diga igual con esto pintamos pintamos bueno ya supieron la técnica cierto un color amarillito un poco de amarillo suavecito y esto después de dibujar lo que quieran y color yo en este tutorial les enseño simplemente como colorea sin que quede en espacio semblante ok amigos así que se vea bien así que se vea bien suavecito natural y todo bien ok amigos así que tenemos esto ahora vamos a pintar esto que es como con lo que he visto que en las caricaturas en Winnie Pooh la caricatura tiene como eso con que mueran la miel o la verdad no tengo idea de que haga en esta ocasión vamos a pintar más fuerte ok amigos y lo siguiente que tenemos que hacer es agarrar un color negro ok para poner como que tienen rayitos en la madera porque como que si han visto madera pues véanla y tiene como así rayita y lo siguiente que tenemos que hacer es colorear esto así en esta ocasión esto lo vamos a colorear de amarillo fluorescente y va a ser color fuerte y ahora si vamos a pintar un poco más duro y naranja más claro lo mismo pero al contrario vamos a pintar un poco más claro y para colorear de amarillo ahora vamos a usar un color como por ejemplo como lo puedo decir como este usamos un tirito y el tomo fuerte sin que quede en el espacio y aquí vamos a pintar un poco más de la que se vea y así lo vamos a pintar un poco más de la que se vea y así lo vamos a pintar un poco más de la que se vea y así y así lo vamos a pintar un poco más de la que se vea y así lo vamos a pintar Y esto ya tenemos lo de forma, también esto. muy fuerte como este los pequeños espacios bien esto es todo espero les haya servido y por favor denle like a este vídeo y suscríbanse a mi canal